Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos. A este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rossi. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidas. Aquí estamos. Una vez más. Ahora sí, abriendo formalmente la noche paranormal. Original. Yo me llamo Héctor Rossi. Me quedo con vos hasta las 12 en Punto de la Noche en Pop 101.5. Hoy en Twitter usamos numeral pop paranormal. Numeral pop paranormal. Ya pueden reportarse desde dónde nos escuchan, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad. Numeral pop paranormal. Hola Sebastián Domínguez en la puesta al aire. Hola Mauro Campagnolo. Hola Alejo Moran. Hola Persia. Hola Fábregas. Hola Lautaro. Hola Iván. Hola Mona. Hola vos. Hola Rodrigo Blanco. Se pone celoso rodioso y no lo nombro. Y quiere comida. Bueno, pará loco. Ponete las pilas. Así empieza el ritual. Desde ahora y hasta la medianoche. En Instagram, en arroba pop radio 115, ya hay un video espectacular. Para que veas, para que comentes, para que likees. Una cámara de seguridad de visión nocturna y un fenómeno paranormal. En mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK, también está el video. Pero vamos ya a los bifes. ¿Querés salir al aire en vivo? Escribí la palabra VIVO al 11 27 84 1073. Hola, ¿quién habla por teléfono? Buenas noches. Hola, buenas noches. Me llamo Rocío. Hola Rocío. Soy de Palermo. Bienvenida Rocío. Contame tu historia, por favor. ¿Qué te pasó a vos? Dale, sí. Por el año 2012, yo estaba en el Nicolás Avellaneda, que está ahí a unas cuadras de la radio. Y yo tuve una premonición a los 17 años de que un profesor se iba a morir. Y justamente esa semana da que un profesor mío, muy querido, se muere. No solamente eso, sino que ese mismo día que murió, le dije a mi padre que juega a la lotería. Y salió el número 15, que fue el 15 de agosto que él falleció. Y nada, todo un tema re... ¿Pero vos qué viste? ¿Viste cómo iba a morir o supiste que moría este hombre? No, era algo como, era una sensación así de la nada, que ya me había pasado de muy chiquita. Que un profesor se iba a morir, no sabía quién, pero pasó. Y después lo mismo me pasó en el 2013 con la tragedia de Rosario, que fue también el 6 de agosto, justo ese era el cumpleaños de mi mamá. Estábamos brindando con sidra real en ese momento a las 12. Y empecé a agitarme, a sentir frío en todo el cuerpo. Empecé a llorar de la nada. Y le dije, mamá, no es que estoy triste ni nada por el estilo, es que siento que es masivo, que hay un par de personas que se van a morir. Veo baldes de agua, bomberos, gas, olor a gas, por todas partes. Y fue justamente ese día lo que pasó con la tragedia de Rosario. Dios, bueno, tenés un don, no sé si... Y estoy temblando. Y sí, yo te escucho ansiosa. No sé si es un don o un dramón, porque ver esas cosas, viste, no sé. No, igual, gracias a Dios, no me pasó nunca más. Yo creo, quiero creer que fueron esas dos cosas, es que es más, le pedí a la vida en realidad, que no volver a pasar por esto nunca más de eso de premonición, porque es horrible lo que se siente. Yo siento así fríos, escalofríos, esas cosas, y es horrible porque son cosas ajenas, ¿entendés? Claro. No son cosas propias que sentís vos. Gracias por compartir tu historia. Te mando un beso grande. Hasta luego. Chao, gracias. Así empezamos con todo, la verdadera noche paranormal. Hoy, no está solo, la noche paranormal. La vida al aire, según Héctor Rossi. La pop. Hola Héctor, buenas noches. Estoy muy contento que haya empezado el programa de nuevo. La verdad que siempre los he escuchado y me acompañaba. Bueno, esto surge cuando estaba en el secundario. Tenía un compañero que venía de la provincia, y él vivía en la zona de Zárate, a 40 kilómetros más o menos donde estoy. Y bueno, un día me invita a la casa, y cuando estoy llegando a la casa, antes de entrar, quisimos entrar por la parte de atrás, porque ellos siempre dejaban las puertas abiertas. Y cuando nos asomamos a la casa, empezamos a escuchar gritos. Gritos, o sea, como ollas que se caían, cosas, golpes, de todo. Un quilombo como una pelea de gatos. Y bueno, mi amigo agarre, me dice, no, no, Ramón, andate, andate. Pero vinimos en tren, o sea, tengo que esperar una hora y media para poder volverme. Y me dice, no, no, no te podés quedar, no te podés quedar. Y entonces, bueno, le digo, pero decime, loco, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, él me dice, le digo, mira, si tu papá es violento o algo, está todo bien, yo no voy a decir nada en el colegio ni nada. Así que, no, no, mañana te cuento, me dice, andate. Bueno, me volví a mi casa, re enojado porque, bueno, para mí era una escena de violencia familiar, pero bueno, al ser chico, y en esa época no se hablaba de nada, entonces era medio raro, ¿no? Y bueno, al otro día llegué a él y, bueno, me cuenta que en su casa, a su mamá había un ente que la golpeaba y esto pasaba en varias generaciones de su familia. Primero empezó con su abuela, aparentemente dice que era un hombre que era un amante de su abuela. Resulta que el hombre murió y, bueno, ese hombre que era este ente venía y la golpeaba a ella, así a sus dos hermanas y hasta a la propia hermana de mi compañero. Todas las mujeres de esa familia lo atormentaba, o sea, lo golpeaba. Y yo iba a ver a la casa de la madre y la veía que estaba toda golpeada. Y, bueno, entonces nos explicaba que había sido eso. Y, bueno, la verdad que después ellos se terminaban mudando de nuevo, pero, bueno, esto venía pasando hace mucho tiempo. Así que, bueno, Héctor, buenas noches y una felicitación muy grande por el programa. Hasta luego. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rosín. Gracias a todos por sus palabras. Estamos completamente en vivo hasta las 12 de la noche en La Pop. 101.5. Numeral Pop Paranormal. Numeral Pop Paranormal. Hola, Nadia. Estás en vivo. ¿Cómo te va? Hola, Héctor. ¿Todo bien? Bien. Bienvenida. Buenas noches. ¿De dónde sos? Mirá satisí, Héctor. Feliz de volverte a escuchar. Bueno. Muchas gracias por el aguante. Y quiero escucharte yo a vos ahora con tu historia. Bueno, Héctor, te comento. El lunes te estaba escuchando muy atentamente que volvías a la radio y en un rato, tipo nueve, se va mi marido con el hijo. Entonces me quedo sola en casa. Tipo nueve y media estoy escuchándote mientras estoy anotando unas cosas y escucho la voz de mi papá, el cual fallecí hace 13 años y justo el lunes que vos volviste era el cumpleaños de mi papá. ¿Ahora el lunes 2 de agosto? 2 de agosto mi papá hubiese cumplido años. ¿Y cómo lo escuchaste? ¿Qué escuchaste del espíritu de tu viejo? Sí, yo estaba escribiendo. Es decir, mi papá a mí me llamaba Giselle por mi segundo nombre. Sir era el único que me llamaba así entonces escucho Giselle del hallcito de mi casa y miro para atrás porque Sir nadie me llama así y me quedo y vuelvo a la hoja. Cuando estoy volviendo a la hoja que estoy escribiendo me dice escucho otra vez la voz de él y me dice ¿No ves que te estoy llamando? Entonces me levanté me acerco a la puerta de calle y yo tengo en el hallcito una luz grande la cual cuando me acerco tintinea y no había nadie. Sí, esperé que venga mi marido que viene tipo diez y media y yo estaba ya me puse a hacer otras cosas subí un poquito más la radio a hacer vueltas y cuando viene le digo mirá me pasó esto y este y me quedó en el momento y me dice ¿En serio? Sí, le digo no sé cómo tomarlo es decir no me asustó pero sé que era él porque es la voz de él y la única persona que me llamó así es él. Pero ni vos ni mis hermanos ni nadie solamente él me llama así y daba la casualidad que es justo el día del cumpleaños de él. Mira, yo pienso que hubo una energía muy especial el lunes yo la sentí acá en el estudio pero también mucha gente me contó cosas entre ayer y ante ayer que pasaron porque había tanta energía tanta buena energía relacionada a lo espiritual con la vuelta de la trasnoche de la noche paranormal a pop que creo que hubo muchas almas como la de tu viejo que quisieron estar presentes también te digo a mí me pasó con alguien personal que perdí en estos años que yo también sentí que estuvo el lunes conmigo Sí, no fue algo muy particular lo que me pasó No te dio miedo ¿Estás ahí? Sí, si te lo explico Sí, sí estoy acá Me decías fue algo particular y justo se entrecortó Sí, es algo que no te lo puedo explicar es decir estaba en mi casa sola es decir me han pasado otras cosas antes que no vienen al caso pero con esto de mi papá por ahí me pasaba que siempre no es que lo sufría pero es como que lo extraño mucho ¿Viste? y ayer ese día si era el lunes me pasó de que no lo no lo sufría el cumpleaños ¿Me entiendes? no es como que otro año más sin él ni nada sino que estaba muy tranquila y cuando me pasó eso es como que sentí mucha tranquilidad cuando él falleció también me pasó de sentirlo de que me apareció y y me tocó la cara que yo estaba llorando llorando y me pasó de que lo sentí también conmigo gracias por compartir esto tan lindo y tan íntimo Nadia y éxitos siempre con vos gracias te mando un beso besos chau chau así abrimos el programa con emoción y con fenómenos paranormales porque ¿quién dijo que lo paranormal es solamente terror? nada que ver el que dijo eso no entiende nada paranormal es todo paranormal es mística paranormal es milagro paranormal es las historias que vos contás escribí la palabra vivo al 11 27 84 1073 la palabra vivo al 11 27 84 1073 salís al aire y contás tu historia o la grabás en un audio también al whatsapp 11 27 84 1073 se pueden reportar en vivo desde donde nos están escuchando en que provincia en que pueblo en que localidad reportate con un video al whatsapp 11 27 84 1073 mañana jueves el doctor antonio laceras parapsicólogo responde a tus consultas en vivo soy el doctor antonio laceras y les propongo que para mañana jueves que voy a estar en vivo en la trasnoche paranormal con mi consultorio paranormal precisamente nos manden las preguntas las inquietudes sobre temas sobre temas paranormales sobre sueños que hayan tenido con los mayores detalles posibles para que podamos hacer una interpretación de esos sueños situaciones parapsicológicas enigmas misterios abrimos jueves mañana jueves en la trasnoche paranormal el consultorio del doctor el doctor laceras presten atención ahora héctor rosy les va a dar las indicaciones de cómo tienen que hacer para enviarme sus consultas sus preguntas sus enigmas sus misterios paranormales que aquí el doctor antonio laceras se los va a responder abrazo luminoso para todos abrazo antonio lo mandan en audio al whatsapp mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 te venía escuchando en el auto queridísima Romina Carvallo mona y me encanta cómo salís al aire me encanta me encanta la onda que le metes y cómo vas y venís de la frescura de presentar la música de pop de 8 a 9 y de entrar en el clima paranormal que necesita este espacio estoy muy feliz de que vos seas mi compañera en esta caravana de terror y de historias hola mona cómo te va hola Héctor hola paranormales muy buenas noches bienvenidos a esta noche con historias de terror con sensaciones con historias místicas en esta oportunidad vamos a contarte sobre el terror de una casa histórica con la aparición de gente de otra época tal vez vos lo viviste tal vez estuviste en esta casa en un rato te cuento la historia de terror de una casa histórica conocida por todos seguro que la conocemos todos no me queda ninguna duda hoy hay historia central estreno suban el volumen esta es la historia real de ese que vive al otro lado del tiempo en primera persona me llamo jorge soy de morón tengo 35 años trabaje como repositor en una tienda lo que voy a contar me genera un poco de vergüenza no quiero ser tomado por loco pero de verdad siento que si no cuento esto realmente voy a perder la cordura todo empezó en el 2014 exactamente el día en el que Argentina jugó las semifinales del mundial yo amo el fútbol pero no tengo ese fanatismo como tantos otros mi horario de trabajo era después del partido así que me dio tiempo de poder verlo en ese contexto yo estaba viajando en el tren solo un adelanto les pido disculpas les pido disculpas cada vez más corto solo un adelanto de la historia central estreno de esta super noche de miércoles 4 de agosto estamos en vivo solo un adelanto solo un adelanto solo un adelanto como te gusta como te gusta y si me gusta me gusta dejarlos así y si un poco y dale así nos dejas pagando listo no los dejo pagando guachos en un rato va la historia completa pero tenemos un montón de horas vamos hasta las 12 de la noche quédense en pop 11 27 84 10 73 que te pareció hasta acá el adelanto 11 27 84 10 73 suban el volumen esta noche no se duerme esta noche no se duerme quédense con nosotros estamos completamente en vivo uy Héctor la primera media hora voló como tus ganas de laburar vago no sea mala descomprimimos un poquito y seguimos no se vayan hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal 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 esta noche esta noche no duerme nadie Héctor Rosy en la pop 101 5 hola Héctor buenas noches soy Ariel de San Miguel esto me pasó escuchando la trasnoche paranormal en tu primera etapa estaba trabajando los taxis de capital escuchando la trasnoche paranormal normal y cuentan una historia de que pasó una hola buenas noches como están bueno yo estoy viviendo en Perú y estoy trabajando de seguridad a la noche mi nombre es Matías y desde que empecé a trabajar hace 5 meses acá de seguridad ya he visto 3 entidades donde estoy trabajando y esas entidades digamos ya no a mi primer mes estaba medio cagado pero ya me acostumbré en las videos y cuando le clavas la mirada así es como que desaparece de golpe pero es muy definido digamos ya te digo yo ya me acostumbré yo ahora ya la saludo y ya le digo chao pero sí sí acá cuando vienen es una terminal de colectivo no sé si lo dije y acá cuando vienen todos me dicen che y vos ves los como le dicen bueno los fantasmas que están caminando por ahí le digo sí hay 3 y no te creen digamos terminan así como diciendo guau pero ya te digo la primera vez sí estaba medio cagado pero después ya me acostumbré llegar a la salud así es como que ellas hacen la suya yo hago la mía chao no pasa nada noche paranormal gracias por estar ahí estamos en vivo saben ustedes que en esta noche paranormal usamos en twitter numeral pop paranormal se pueden reportar desde donde nos están escuchando ya somos trending topic todas las noches numeral pop paranormal numeral pop paranormal alejo moran estuvo en la primera parte ahora sebastián domínguez mauro campaniolo siempre presente rodrigo blanco editor dj en la radio la mona carvallo yo soy héctor rossi vos sos el o la protagonista quiero que me sigas en instagram en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok ya subimos el video paranormal en una casa donde ocurren distintos eventos paranormales el dueño dejó grabando con una cámara de visión nocturna y pudo detectar gran cantidad de orbes y una figura espectral que camina por el living de su casa en plena madrugada ruidos de platos cubiertos o vajilla que se choca sola en la madrugada ¿alguna vez te pasó? ¿qué ruidos nocturnos inexplicables hay en tu casa? contanos todo contanos todo en instagram seguime arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok seguinos en arroba pop radio 101 5 arroba pop radio 101 5 la idea es ser parte del programa también reportándose con una historia ¿desde dónde nos escuchás? ¿cómo vivís este ritual de miércoles? grabate Héctor así te escuchamos y hace tu historia quiero verte ¿en qué provincia estás? quiero ver si estás cenando quiero compartir este momento con vos etiquetame en una historia de instagram héctor locutor ok arroba héctor locutor ok arroba pop radio 100 bueno escucharon eso ¿no? se cayó el cuadro de Pugliese una vez más bueno no pasó mucho no pasó mucho para que vuelva a ocurrir un evento paranormal en el estudio no te asustes Sebastián la mona me mira también ¿vieron ustedes no? el cuadro de Pugliese se cayó solo una vez más y ya me pasó varias veces acá estando en la madrugada de pop una vez más el cuadro de Pugliese se cayó del estudio de pop se escuchó al aire ¿no? bueno las energías que se empiezan a mover no tengan miedo no tengan miedo esto pasa esto pasa estamos en vivo estamos haciendo ruido en arroba pop radio 101.5 twitter e instagram en hashtag numeral pop paranormal y tus historias en audio o escritas al whatsapp paranormal 11 2784 1073 11 2784 1073 por teléfono ¿quién habla? buenas noches hola hola ¿cómo te llamás? carlos hola carlos ¿cuántos años tenés? 12 años 12 años bueno sos el paranormal más pequeño hasta ahora y tenés una historia sí tengo tengo varias pero esta es la que más me sorprendió de todas mis épocas es que contanos bueno yo antes vivía en el campo ¿no? en el chaco ¿conocen? por lo que busquen y yo me acuerdo que tenía 7 o 8 años no me acuerdo también y por ahí cuenta la que supuestamente era la amiga de mi mamá la chica estaba embarazada y su novio la dejó en el lancar a irse es como una vestida de blanco pero más tinto me contaron y yo estaba y muchos años fue la chica que la chica se suicidó se suicidó pasaron un sapo yo nací y yo estaba llegando para ir para el campo y yo veía una yo siempre me imagino cosas yo antes me acuerdo que veía cosas en la luna tipo esas cosas y estaba tipo una señora una señora tenía sandalias blancas un chico blanco y una remera tipo verde no se entendía también digo la cara estaba tapada cubierta de sangre y yo dije hola señora yo no me acuerdo lo que le dije pero me acuerdo muy bien que le dije hola y se me puso la piel de gallina porque se te puso la piel de gallina porque la señora parecía loca no sé era muy distinta yo pensé que era yo pensé que era tipo que se y venían los chicos ¿no? y empezamos a hablar a hablar yo no me acuerdo tanto y mi mamá dijo hijo ¿con quién estás hablando? me dijo ¿no? yo le dije con esa señora mamá le dije ¿con quién señora? y ahí no está nadie en ese árbol ¿viste dónde está ese árbol al lado? yo estaba hablando con una señora le dije con la cara todo sangrado con el pelo todo mal no sé cómo le dije dios mío dios mío sí yo dije ¿cómo? pero si yo estaba hablando con la señora le dije mi señora no está nadie después yo era más grande tipo en esa época a mí me contaron que ahí existió la señora que estaba vestida igual 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 no me sale estoy un poco contento bueno tranquilo tranquilo che y te agradezco mucho la historia era hora ¿no? ya estaba flasheándola estamos en vivo numeral pop para volvieron las bombas numeral pop paranormal hola buenas noches quería contar una experiencia que a mí me pasó estaba una noche durmiendo en la casa de mi novia todo apagado y siento que alguien sube a la cama sube a la cama y lo miro estaba parado un hombre de traje se sube y me empieza a ahorcar y asustado me levanto y al otro día me cuentan ahí mi novia que el tío había fallecido en esa habitación buenas noches Héctor de Quilmes te hablo bueno voy a resumir la historia paranormal es corta yo trabajo en una importante recordadora de dinero y la líder el líder de la recaudadora el camión los camiones blindados y bueno no trabajo hace mucho ahora seis años en una de las noches de invierno del 2017 tenía que trabajar un domingo me acuerdo me acuerdo que entraba a la una de la madrugada dos y media y tomo un colectivo que me lleva acá de mi casa hasta la puerta del trabajo en ese interín faltando diez cuadras más o menos la línea de colectivo nosotros siempre digamos llevamos el trabajo y nos cambiamos pero en esta ocasión a veces uno se va cambiado y por ahí se encuentra con algún compañero en el colectivo pero para esta ocasión yo no iba cambiado y hacía mucho frío era agosto y me me voy a levantar para faltaban ocho o nueve cuadras para tocar el timbre en la última puerta del colectivo me levanto cuando voy a tocar el timbre miro para la puerta del medio y hay un compañero conmigo ya vestido con la ropa de trabajo su camisa amarilla su pantalón barrón oscuro y su bolsa pero él me logra ganar la tocada de timbre digamos él toca el timbre y bueno la parada se da me deja a mí en la última puerta justo enfrente de uno de esos tachos de basura tipo container que levanta el gobierno de la ciudad y no puedo esquivarlo fácilmente y él me gana la salida camina cruza la calle y justo nos dejaba enfrente el colectivo y entra por la entrada de digamos de donde salen los camiones del garaje al pasar pues ahí yo voy a traer pero también así me gana la salida un auto que cruzaba y bueno eso le da tiempo a que entre el primero y después yo pausado entro atrás unos segundos llego y pregunto que 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 camión salía o que están numerados los camiones para salir y me dice no hoy no salí te quedas acá si falta alguno salí vos y bueno esas noches no nos citan a mucha gente a trabajar o sea somos somos un grupo de muchas personas pero en esos horarios y esos días nos citan a un grupo muy reducido y le digo ¿y quién era el muchacho que entró recién? le digo al muchacho que atiende ahí que se encarga de despacharnos los números los días el horario lo que sea de trabajo y me dice ¿qué muchacho? y le digo el muchacho que entró vestido recién él tocó el timbre del colectivo me dice mirá no entró nadie me dice y ahí me quedé me quedé unos segundos pensando ¿quién habrá entrado? y me dice mirá alguien que habrá venido a a trabajar y todavía no se dio cuenta que bueno que no está más entre nosotros así que bueno esa es la historia me fui a cambiar volví me quedé ahí con los muchachos los pocos que éramos esa noche y bueno ya también así ese tipo de cosas suelen pasar el grado es grande donde se guardan los camiones hay oscuridad y se escuchan ruidos en el fondo a veces dicen que ven gente en los camiones que están parados y no hay nadie o se prenden solos y bueno ese tipo de cosas suelen pasar me pasó a mí así que bueno un abrazo a Héctor esa es la historia y todavía sigo pensando quién será ese muchacho que entró y bueno si es uno de los que falleció porque esos camiones tienen muerte porque han pasado tantas cosas en los camiones tantos sucesos que uno no sabe exactamente quién será pero bueno un alma en pena un compañero que todavía no se enteró que murió pero bueno abrazo Héctor gracias por por escuchar este mensaje y bueno no hay tantos detalles porque esa empresa ya anteriormente a un compañero que llamó también adivinó quién fue y bueno y tuvo sus problemas bueno gracias Héctor un abrazo beso saludos de Quilmes estás en la pop escuchando a Héctor Rosy y estás en la pop escuchando la noche paranormal en vivo usamos un numeral pop paranormal numeral pop paranormal en Twitter Sebastián estás en el teléfono hola cómo te va buenas noches qué tal buenas noches cómo estás bienvenido Héctor yo te conozco a vos hemos hablado personalmente hace bastante tiempo ajá ¿te acordás de primera cita? sí claro yo hice un programa le cuento a la gente durante 12 años en una radio en otra radio de contactos de solas y solos sí totalmente un éxito lástima que te fuiste de ese emprendimiento pero bueno bueno vamos para adelante viste yo siempre de noche igual sí sí pero eso debería volver bueno mira parece a propósito te voy a decir algo parece a propósito pero lo voy a decir al aire mi idea ayer lo charlaba con Javier Fábregas coordinador de pop y le decía yo creo más adelante hoy estamos con cuatro noches paranormales pero mi idea es que los jueves hagamos contactos en el aire de pop así que ¿quién te dice? sería magnífico y yo yo he hablado con vos lo que pasa es que después he perdido tu 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 whatsapp y entonces vos cambiaste de número y no volví a tener contacto con vos pero bueno después te queda en la producción mi número dale dale me lo guardo me lo guardo hablamos porque quiero después comentarte para hablar algo por privado dale dale y para esto tengo por eso te digo que quiero aportarte al programa porque aquella vez habíamos hablado yo soy parapsicólogo ajá te recordás sí sí y bueno y tengo bastantes historias para contarte pero bueno quería contarte una que que esa la verdad que esa que siempre cada tanto me la me la recuerdo y es es una cosa que jamás me lo he podido sacar de la cabeza disculpa te escuchamos me pasó de que un día viajando a capital viajo por transporte entonces me tomo el subte era un horario en que no iba repleto el 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 subte o sea iba normal con pocas personas y en una de las de las paradas sube un un hombre se sienta enfrente mío yo estoy sentado justo al al borde en la punta y enfrente mío en la otra en el otro asiento en la otra hilera de enfrente se sienta uno y yo lo miro y era una cara rara viste esas caras extrañas vos decís eh qué cara rara que tiene este tipo ¿no? una cara alargada unos ojos así medios como como saltones ¿no? una cara extraña entonces yo lo miraba lo miraba y en un momento dado me di cuenta digo no los voy a seguir mirando tan tan intensamente porque el tipo me va a decir che ¿y qué mirás? ¿no? entonces lo miraba así medio como con disimulo y lo miraba y por una por una de esas cosas digo que este tipo la verdad qué raro ¿no? qué extraño sentía como una sensación rara con el tipo entonces a mí me faltaba para bajarme el tipo se para para bajarse y yo lo miro así o sea ya parado todo de perfil ¿no? y digo la verdad que este tipo parece marciano este tipo es un extraterrestre en pinta y el tipo antes de bajarse me mira y me asiente con la cabeza así uy Dios como si te hubiera escuchado el pensamiento es el día de hoy que esa jamás me lo olvido como diciendo sí soy extraterrestre soy lo que estás pensando es así o sea me contestó Dios mío repetime el viaje trayecto de qué línea de subte trayecto línea B Federico Lacroze hacia Pasteur Dios mío gracias Sebastián por estar hoy en contacto con nosotros guardamos tu número te escribo en privado dale dale que quiero quiero comentarte cuando estoy a tu disposición para otras historias dale un abrazo grande un abrazo grande Héctor chau chau Sebastián en vivo para psicólogo es una noche muy fuerte yo no sé si ustedes perciben el ambiente que hay acá en el estudio de pop si se perciben el aire me lo cuentan 11 27 84 1073 me siguen en twitter arroba Héctor locutor numeral pop paranormal hola Héctor me llamo Joaquín quiero contarles una historia también sabe pasar seguido por embalse de río tercero en la ruta camino a embalse quien viene de alma fuerte se encuentra en la banquina una casa de dos por dos y cuenta la historia de que en esa casa vivía una mujer con su hijo y un día cruzó la ruta y tuvo un accidente luego de ese día todas las noches a las 11 30 pm se la ve toda de blanco cruzando la ruta con un cochecito te hace parar si no parás el accidente lo podés tener vos 11 27 84 1073 bueno tengo muchos mensajes que llegan desde el por el saludo y por la emoción de estar al aire voy a leer alguno nada más para no romper el clima Héctor con la emoción que tengo no te pude decir lo que tengo guardado en mi corazón estuve el lunes en tu debut quiero que seas consciente de que sos una parte importante en la vida de mucha gente con el trajín de la vida uno se refugia en lo que hace bien y vos con tu programa con tu buena onda con tu risa y tu persona haces bien particularmente quiero contarte que soy personal policial la gente nos odia nos denigra nos maltrata faltándonos el respeto la sociedad y las autoridades a veces lo permiten y la única alegría que tenemos es recorrer escuchando la trasnoche antes cuando estabas en la pop luego con Bebana y ahora nuevamente en pop te lo tenía que decir sos grosso bueno gracias gracias a todos los laburantes policías y a todos los laburantes nocturnos que nos están haciendo el aguante del otro lado del parlante en toda la Argentina este programa va dedicado a ustedes laburantes que hacen grande a la Argentina este programa es de ustedes numeral pop paranormal numeral pop esta casa es de ustedes pop no es por la música nosotros nos llamamos pop porque somos la radio popular la radio popular la radio que elige el pueblo vamos por eso vamos nuevamente a liderar a liderar las noches de Argentina y esto lo vamos a hacer juntos acordate lo que yo te digo numeral pop paranormal numeral pop paranormal hola Héctor pido anonimato pero te cuento que trabajo y trabajé de limpieza en uno de los bares del paseo de los arcos justo al lado de los bosques de Palermo mi historia pasó entre marzo y abril de este año cuando en uno de los recorridos finales entré a uno de los bares que permanecía con poca gente pero con la cocina en servicio para take away aquella noche con el servicio de su jiman ya terminado fui a la cocina que estaba bajando las escaleras y crucé el pasillo oscuro hasta la misma entro cambio las bolsas y al volver a subir el silencio era absoluto la luz era casi nula pero también empecé a notar alguien que me observaba no sé cómo explicarlo pero me sentía así y lo sentía en el ambiente había alguien más pero todo empezó a tener otro color cuando una noche en pleno servicio hago el mismo recorrido y al entrar en la cocina veo que el sushi man me mira alarmado y me dijo que se asustó pensando que era el fantasma de la chica me dio curiosidad le pregunté ¿cómo es? ¿de qué se trata? me contó que hace años en esos lugares había esculturas y estatuas y el paseo se llamaba paseo de la infanta y una tarde una estatua de dos metros de largo se desprendió de su base y cayó sobre una niña yo recuerdo esa noticia perdió la vida con ello me contó que en ocasiones escucha como las sartenes se chocan y hay sonidos sin explicaciones naturales también me han mostrado fotos en las que se vio reflejada una persona sobre una de las heladeras una persona de baja estatura a la cual asociaron con el fantasma de la chica eso me hizo pensar que la sensación que tuve esa noche la de estar siendo observado por nadie nada más y nada menos que haya sido el espíritu de la niña si bien es algo un poco perturbador se siente como una agradable aura al entrar ahí me gusta pensar que sabe que la aprecio Héctor gracias por este programa tan genial hola Héctor cuando tenía un año de servicio conocí a una compañera que se murió su bebé y ella todos los días decía que ya no quería vivir más que quería irse con su bebé y yo le dije que bueno que ya va a tener otro bebé que tome fuerza bueno nunca lo quise aceptar y murió de tristeza de tristeza un día dejó de hablar otro día dejó de moverse y murió de tristeza después de muchos años recorriendo me para una chica con la misma ropa o muy parecida a mi compañera diciendo si la podía alcanzar a la casa que vivía muy cerca yo la alcancé le dije que que no se podía pero que yo la alcancé porque era una mujer y era muy tarde me dijo que nunca nunca me olvide de mis amigas la verdad me llamó la atención lo que me dijo conversamos mucho pero bueno eso fue lo último que me dijo después una segunda vez la vi después de unos meses en otra en otra parada en otra casa vendría a ser donde yo no la había yo no la había dejado ahí y me dijo lo mismo y estaba vestida igual de la misma ropa que se vestía mi compañera y bueno y ella se pintaba los labios de rojo y esta chica igual era muy igual a ella y bueno esas son coincidencias pero siempre está ahí en mi mente esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 115 Noche Paranormal Cuando bajan las luces y ruidos del microcentro tucumano algunas personas afirman que el miedo por los ruidos y apariciones dentro de la casa histórica es espeluznante inclusive en las redes del Rincón del Misterio hay alguien que administra las redes y recibe muchas historias la hacen llegar de manera anónima y llegan todas las vivencias en esa casa se cuenta que desde el interior de la histórica casa de Tucumán se escuchan ruidos extraños deambula gente de otra época como si estuviera atrapada allí en los próximos días al 9 de julio se puede ver por las noches la silueta de una persona vestida de época caminando lentamente justo en el salón donde se hizo el juramento de la independencia cierta vez un turista que estaba por allí tomó fotos en el famoso salón no existían celulares en ese momento hizo el revelado de fotos de su cámara y descubrió un hombre parado a su lado con la vestimenta de época también pero atención porque la figura de ese hombre era completamente fantasmal otra de las historias que cuentan fue cuando se realiza una recreación en el interior de la casa histórica de Tucumán una de las actrices ve salir de repente de uno de los dormitorios a un personaje o lo creé ella creía ser un personaje vestido de época la actriz le dijo hey no te había visto sos nuevo le preguntó el personaje no respondió absolutamente nada y atravesó completamente la pared la joven salió desesperada corriendo a los gritos en un ataque de nervios luego entre sus colegas describió su encuentro con aquel fantasma vos vivenciaste alguna historia así alguna experiencia paranormal visitaste la casa histórica de Tucumán esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101 15 buenas noches Víctor Taraca Lucas de Lanús Oeste mi experiencia paranormal tengo varias de parálisis de sueño de que me han tocado me han silbado me han hablado en el oído de ver cosas constantemente chao yo ya hace rato lo la mina ya lo tomo como algo normal para mí no sé pasar por lugar y empiezo a sentir extraño escalofrío constantemente pero tengo algo que que me pasó justo hablando con los muertos bueno yo ahora el sábado se cumple nueve meses de que mi viejo partió mi papá falleció el 7 de noviembre una semana antes de que cumpliera 62 años falleció el 61 en este en el curso bueno falleció de cáncer a todo esto bueno obviamente que lo extraño mucho en este transcurso yo tengo mi perro malo es chico bueno me acuesto con él y sueño con mi viejo sueño que él venía a buscar una mochila no una mochila de trabajo como se lleva cualquiera y me mira y me acaricia y lo veo después de la nada salí al patio grande acá en mi casa que tengo adelante y nos mira todo mi mamá mis hermanos todos me dice bueno yo ya me voy y vos no se preocupe yo igual voy a estar pasando por acá vos no se preocupen chau cuídense de mucho ¿sí? y me desperté llorando pero se me caen las lágrimas lo que son los perros digo yo ¿no? porque mi perro me hace como si fuera como si fuera que me abraza me dice ya está ya está listo ya está soñaste listo y vos justo decías el tema de los perros yo creo que los perros ven y lo sienten y lo siento mucho y nada gracias saludos y yo hace años que te escucho años y años años que te escucho así que saludos y me alegro que volviste a la pop estás en la pop escuchando a Héctor Rocío yo también estoy muy contento de haber vuelto a la pop gracias por estas historias quieren salir al aire escribís la palabra vivo al 11 27 84 1073 pueden ver en mi instagram el video que subimos en arroba Héctor Locutor Ok seguime en instagram arroba Héctor Locutor Ok en el feed tenés un video paranormal de una cámara de seguridad donde se registra el fantasma el espectro en un living de una casa deja tu comentario etiqueta a tus amigos fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal o los más miedosos compartilo en las historias y ayudanos con el algoritmo de instagram también lo subimos a arroba pop radio 115 en instagram de pop arroba pop radio 115 hola Héctor mi nombre es Juanma la historia tuvo lugar en la escuela de mi barrio era una madrugada de frío tipo 3am y yo volvía a mi casa después de una juntada de amigos caminando en soledad cuando de repente veo un cordero a unos 20 metros de distancia lo que me pareció raro por la hora y el lugar donde lo encontré solo la cuestión es que al acercarme lo suficiente como para que pueda escucharme el cordero sale a correr de mí tan rápido que me llamó la atención en un momento de repente atraviesa el muro de la escuela como si hubiera un agujero o estuviera roto hasta ahí muy raro todo el tema es que al mirar del otro lado del muro no se veía nada en el patio de la escuela y después al acercarme al lugar donde el cordero atravesó el muro me encuentro con que estaba en perfectas condiciones en ese momento sentí el verdadero terror y sinceramente corrí hasta mi casa sin saber cómo reaccionar y menos encontrar una explicación a lo que vi con la duda si fue una confusión o no si había una explicación lógica pero no la única que encontré investigando me hizo preguntarme habrá sido que me encontré con el mismo diablo jugando a ser el cordero de Dios en ese lugar la parte de atrás de una escuela en plena madrugada a alguien más le pasó de encontrarse con animales en situaciones paranormales saludos para Soledad que los escucha siempre buena onda el programa yo es la primera vez que los escucho bueno bienvenido amigo y gracias por tu historia en Quito Ecuador está ella como cada lunes y cada miércoles desde hace muchos años llega a contar historias paranormales internacionales ella es arroba Josefa Roballo en Twitter arroba dama oscuridad en Instagram a María José Roballo en vivo con nosotros hola Majo buenas noches hola Héctor buenas noches ¿cómo está? bien bienvenida ¿cómo fue tu debut? tuviste ahí saluditos de volver a pop sí súper bien súper contenta de ver la acogida que tienen de ver como toda la gente estaba fuera de la radio saludándote estaba escuchando la radio que se escucha muy bien por streaming acá por internet así que todo perfecto súper contenta de volver y reencontrarnos con amigos que ya teníamos y conocer gente nueva también sí señora bueno primero hablando de conocerte te siguen en tus redes arroba josefa roballo en Twitter con el hashtag numeral pop paranormal ya lo saben todo con el hashtag pop paranormal y en Instagram arroba dama oscuridad ¿subiste algún contenido? sí me encontré un video excelente y que llama bastante la atención es un video acerca de una persona que identifica en su casa una presencia pero no solo que la identifica sino que la trata de orientar y esta presencia se le muestra una y otra vez y ella no le tiene miedo es bastante llamativo el video para que ustedes lo puedan ver como siempre en arroba dama oscuridad por el Instagram bien lo buscan ahí y la historia que tenés para hoy miércoles ¿cómo se titula y cómo llegó a vos? esta es una historia bastante particular es una historia de la vida real una historia curiosa de un científico que pretendía volver a la vida o resucitar a los muertos es una historia que me encontré como siempre investigando y leyendo ya saben todos que a mí me encanta este tema de investigar lo paranormal y sobre todo leer y buscar historias reales y esta es una historia de inicios del siglo XX y está muy interesante suban el volumen María José Roballo en vivo en POP 101.5 te escuchamos Majo muy bien esta es la historia del científico que pretendía resucitar a los muertos a través de qué a través de un columpio esta historia data del año 1940 más o menos cuando nuestro científico de nombre Robert Cornish tuvo la idea de devolver la vida a los muertos y para ello creó un sistema bastante llamativo lo que él hacía era fijar el cadáver de un individuo fallecido recientemente pero sin lesiones físicas a una especie de plano inclinable en varias posiciones básicamente era un columpio como lo de los parques infantiles y lo movía de arriba a abajo con la idea de que si él hacía que la sangre circulara de nuevo se iban a reactivar las funciones cerebrales y las funciones cardíacas los primeros experimentos se los hizo con personas que estaban ahogadas o con personas que les había dado infarto sin embargo no logró tener efectividad no lograba volverles a la vida pero se daba cuenta que el color si volvía a su piel que dejaban esos rostros pálidos y que en algunas ocasiones detectaba algunas señales de pulso mejoró este sistema pero a la vez era bastante cruel ya que tomaba pequeños perros y los sacrificaba inyectándoles coagulantes y estimulantes antes de subirlos a este columpio y ahí si tuvo sorprendentes resultados porque con el movimiento aparentemente los pobres perritos volvían a la vida e incluso llegaron a sobrevivir algunos meses pero el problema era que ya habían desarrollado daños cerebrales y quedaban ciegos a él después de todos estos experimentos donde finalmente no logró resucitar a ningún ser humano le dedicaron incluso una película que la pueden buscar se llama la realidad increíble y es acerca de todos estos experimentos de Héctor como que te acabo de mostrar donde la gente se ha obsesionado por volver a la vida a los muertos y de donde partía también esta historia que otro día les contaré que es muy bonita la historia real de Frankenstein de este ser que se formaba de varias partes de personas muertas pero todos hacían todo esto con la intención de revivir a los muertos repetime cómo se llama la película que habla de este tema la realidad increíble la pueden buscar está en youtube en algún lugar la pueden buscar no les puedo asegurar en donde está porque francamente no la he buscado todavía esta es una investigación muy reciente pero la voy a buscar porque tiene que ver esta historia que les acabé de contar es una historia 100% real les vuelvo a repetir el nombre del científico es Robert Cornish y él falleció ya en 1963 pero era un científico que tenía esta obsesión y que en función de todos los experimentos que hizo y de lograr que estos pobres perritos revivieran fue que en función de eso hicieron esta película que según lo que está escrito acá en las crónicas trata acerca de cómo volver a la vida a seres fallecidos que también tiene que ver Héctor que seguramente viste la película de cementerio de animales que también tiene algo que ver con lo mismo claro pero siempre el que vuelve vuelve diabólico exactamente o sea tal vez parte y ahí sí puedo pecar de ignorante pero puede ser que se me entere de animales tenga algo que ver con esto porque si bien los perros volvían a la vida como les comenté volvían con daños cerebrales y volvían ciegos entonces probablemente como siempre hemos visto las películas salen de alguna parte de la realidad es probable que se hayan basado en alguno de estos experimentos gracias por estar con nosotros hoy como siempre María José Roballo la pueden le pueden escribir pueden charlar sobre este tema en twitter arroba josef arroba yo con el hashtag numeral pop paranormal y en instagram arroba dama oscuridad majo un éxito como siempre nos escuchamos el próximo lunes en vivo acá en pop si nos escuchamos en vivo un saludo un abrazo para todos sigo atenta a la radio escuchándoles viéndote a través del instagram y otro abrazo más fuerte para todos los que se hacen ahí presentes y están contigo disfrutando de la previa paranormal un beso grande gracias majo un beso que estén bien chau chau María José Roballo en vivo desde Ecuador necesito respirar descomprimimos y volvemos no se vayan la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop ciento uno cinco tras noche paranormal estamos en vivo y claro vos nos estás escuchando en Spotify o en Youtube seguí apoyando este proyecto si bien en el aire de pop ciento uno cinco también estamos recordá que en Bebana Radio estamos los sábados ahora de lunes a viernes puntualmente de lunes a jueves en pop ciento uno cinco ocho de la noche hora argentina la previa de historias de nueve a doce de la noche en vivo la noche paranormal en pop ciento uno cinco puedes escucharnos en pop bajate la aplicación de pop radio y escucharnos también por ahí en vivo pero los sábados tras noche paranormal original en Bebana Radio y también en Youtube están escuchando los programas obviamente on demand en Spotify o en Youtube en vivo salimos por pop pero luego lo colgamos aquí en Youtube y en Spotify pero los sábados en vivo en vivo a las diez de la noche programa estreno por Bebana descargate gratis la app de Bebana Radio buscanos en App Store o Google Play Bebana Radio contenido original solo para Bebana escuchanos también en Youtube en vivo los sábados a las diez de la noche a las diez de la noche hora de Argentina pero seguís suscribiéndote pudimos lograr llegar al aire de pop radio gracias a que siguió existiendo la trasnoche en Bebana por eso es muy importante que sigas suscribiéndote yo no quiero matar a Bebana Radio por eso voy a trabajar los sábados también haciendo la trasnoche paranormal en vivo de veintidós a una de la mañana por Bebana Radio y también la voy a colgar aquí en Youtube y voy a seguir colgando los episodios en Spotify por eso es muy importante que te sigas suscribiendo cien pesos por mes podés suscribirte ahora entrando a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o me mandás un whatsapp Héctor quiero suscribirme a Bebana quiero suscribirme a la trasnoche al 11 27 84 1073 Héctor me quiero suscribir 11 27 84 1073 podés tomar el link de los 5 meses con super descuento Héctor dame el link de los 5 meses al 11 27 84 1073 para que la trasnoche siga para siempre en Pop pero también en Bebana y también aquí en Youtube y también aquí en Spotify por eso si estás en Youtube dale like a este video suscribite a mi canal me ayudas mucho para el algoritmo de Youtube si comentas algo aquí debajo para que todo el mundo sepa que también puede escucharnos aquí en Youtube además de estar en Pop 101.5 además del bonus en Bebana también en Youtube y también en Spotify suscribite y ayudanos a seguir al aire www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir si no me mandas un mensaje en cualquiera de mis redes sociales en Twitter arroba Héctor Locutor en Instagram arroba Héctor Locutor ok en la caja de comentarios de este material de este video abajo tenés los links también para suscribirte es fácil 100 pesos por mes www.bebanaradio.com o me mandas un Whatsapp Héctor quiero suscribirme al 11 27 84 1073 Tras Noche Paranormal Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy en la Noche Paranormal 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 Estás en la Pop Escuchando a Héctor Rosy Gracias por estar ahí por acompañarnos por vivir las Noches Paranormales nuestro ritual de cada noche acá en Pop 101.5 Gracias a todos los que están en el interior del país la gran cadena de repetidoras que tiene Pop Radio en todo el país ahí estamos con vos estamos en vivo también en todos lados podés escucharnos online en la app de Pop 101.5 radiopop.fm en la compu estamos también allí voy a presentarla a ella que nos va a acompañar en estas columnas relacionadas al mundo de la música y el fenómeno paranormal ustedes saben que pueden opinar con el hashtag numeralpopparanormal numeralpopparanormal hay un club que no es un club de fútbol hay un club que no tiene integrantes vivos hay un club que para ser parte tenés que morir así como lo escuchás pero claro no a propósito no es una búsqueda de la muerte no hablamos de un suicidio hablamos de una maldición la música y el fenómeno paranormal están relacionadas hoy vamos a hablar del club de los 27 y ella que es periodista especializada en música locutora nos va a ayudar a descubrir estas historias ella es Azul Bidenbaum en vivo en pop 115 hola Azul estás ahí hola Héctor querido aquí estoy muchas gracias por llamar un placer estar acá bueno bienvenida a la pop bienvenida a la noche paranormal el lugar lo conoces pero la casa es nueva para vos y lo que no es nuevo es hablar de la música y el fenómeno paranormal hay una extraña relación en la música los músicos y tantas historias por ejemplo de pactos y cosas extrañas vinculadas al mundo de lo sobrenatural azul hay muchísima tela para cortar exactamente están estrechamente relacionados todas las leyendas urbanas y los fenómenos paranormales y misteriosos con el mundo de la música y este que vos mencionas que es la maldita historia del club de los 27 es uno de los misterios más grandes de la música popular y claro empezó a pasar de boca en boca cual leyenda urbana a principios de los años 70 con una seguidilla de muertes súper extrañas que en ese entonces eran figuras importantísimas de la escena musical músicos que habían estado un año antes en el famoso festival de Woodstock ahora estaban muertos el club de los 27 se refiere a este grupo de músicos célebres que comparten una bastante fúnebre singularidad haber muerto trágica y prematuramente a la edad de 27 años en casos mayormente relacionados con el abuso de drogas con el abuso de alcohol con accidentes o directamente con el suicidio además algo bastante llamativo es que al momento de morir estos artistas y estas artistas estaban en el cénit de su fama y de su carrera a ver esta maldición como dicen algunos empieza a dispararse con el año en el que mueren tres figuras importantísimas del rock Jimi Hendrix Janis Joplin y Jim Morrison la gente en ese momento empieza a conectar las muertes dudosas de estos músicos que no solamente habían muerto al mismo año sino todos a la edad de 27 años y se da cuenta de que la lista es bastante bastante larga el que inaugura este tétrico listado es Robert Johnson el rey del Delta Blues y el primer miembro de este selecto club Robert Johnson nacido en 1911 en Mississippi ¿sabes qué dicen las malas lenguas? que Robert Johnson es uno de los tantos músicos en la historia que hizo un pacto con el diablo el primer pacto vos sabés que Johnson es como señalado dentro del mundo de la música como el primer pacto el primer pacto bueno hay otro anterior si querés si querés en unos días te cuento de músicos que hicieron pactos con el diablo porque también la lista es bastante larga se dice que Robert Johnson invocó a Satanás en el cruce de dos rutas a la medianoche con una pequeña oración de encantación que había aprendido de un viejo esclavo para pedirle que lo ayudara a tocar el blues como nadie lo hizo y es que claro parece que Robert no era demasiado destacado como guitarrista ni mucho menos de hecho parece que tocaba bastante mal claro Johnson se transformó de la noche a la mañana en un músico sublime su virtuosismo era tal que al escucharlo parecía que sonaran dos guitarras en vez de una y esto jamás se pudo explicar cómo es que alguien de la noche a la mañana aprende tan rápido la guitarra no es simplemente afinar las cuerdas tiene dos hits relacionados con este supuesto encuentro con el diablo Crossroads que después lo reversiona de manera colosal Grimm y Me and the Devil Blues yo y el blues del diablo en agosto de 1938 en un bar de Greenwood Mississippi apenas unos minutos después de subir al escenario Johnson comenzó a sentir molestias físicas así que paró de cantar dejó su guitarra a un lado y salió a la calle estuvo perdido durante tres días y cuando lo encontraron ya estaba muerto presuntamente envenenado con su misteriosamente el rey del Delta Blues Robert Johnson se convirtió en el primer miembro del club de los 27 y a este lo sucede Brian Jones el fundador de los Rawlings bueno sus problemas con las drogas de hecho tenía mucha fricción con sus compañeros de banda en especial con la dupla Jagger Richards le daban a Jones una fecha de caducidad en el grupo así que Brian abandonó el 10 de julio del 69 la banda que había ayudado a fundar un mes más tarde de manera inexplicable Jones fue hallado muerto flotando en su pileta junto a su cuerpo se encontró su inhalador de asma y el informe forense detalló muerte accidental la causa inmersión en el agua bajo la influencia del alcohol y de las drogas el temido club de los 27 ya tenía su segundo miembro Brian Jones y aquí viene la muerte de uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos Jimi Hendrix nacido en Seattle en Estados Unidos es considerado el más grande guitarrista de la historia del rock y del blues eléctrico uno de los músicos más completos y más innovadores de su época pero esta triunfal carrera de Hendrix se iba a cortar abruptamente en Londres la noche del 18 de septiembre de 1970 él va a una fiesta esa noche su novia lo fue a buscar para dejarlo en el hotel Hendrix estaba totalmente borracho y tomó una decisión fatal ingerir nueve pastillas para dormir claro cae desvanecido y muere después por la aspiración de su propio vómito una herida de puñal para el mundo artístico y para el mundo del rock y el club de los 27 ya tenía su tercer miembro Janis Joplin muere luego un símbolo femenino de la contracultura de los años 60 y además diosa del folk estadounidense había quedado bastante afectada por la muerte de Jimi Hendrix y empezó a preguntarse en varias entrevistas a modo filosófico ¿no? ¿qué pasaría si yo muriese? empezaba claro Janis no sabía que su cita con la muerte iba a producirse menos de un mes después del fallecimiento de Jimi Hendrix el sábado 3 de octubre de 1970 Janis se retiró a su habitación del hotel después de una sesión de grabación como la cantante no se apareció en el estudio al día siguiente sus amigos decidieron ir a visitarla al hotel pero al entrar en su pieza Janis estaba muerta tirada en el suelo a un lado de su cama la causa oficial de su muerte sobre dosis de heroína probablemente bajo los efectos del alcohol y ese mismo año otro duro golpe para el rock Jim Morrison vocalista de The Doors además uno de los cantantes más populares y más carismáticos de la historia del rock mundial el 3 de julio del 71 al poco tiempo de mudarse a Francia su novia lo encuentra muerto en la bañera del departamento el parte médico de Jim Morrison estableció que el cantante había muerto por un fallo cardíaco agravado por el abuso de alcohol pero la verdad es que nunca se realizó una autopsia en regla porque no se había evidenciado violencia en su muerte algo muy curioso es que en la actual lápida de Jim Morrison que fue colocada por los padres del cantante dicen griego antiguo catatón daimona eaitoi ellos querían escribir dentro de su propio espíritu divino pero muchos opinan que esto en realidad significa dentro de su propio demonio y es que la palabra daimona o daimona puede significar tanto espíritu divino como alma de los muertos o demonio el club de los 27 tenía con Jim Morrison un nuevo miembro y uno de los más famosos que integran este triste club es Kurt Cobain cantante compositor guitarrista integrante de Nirvana él había nacido en 1967 en Aberdeen en Estados Unidos y poco a poco y ni bien su fama aumentaba Kurt se ha ido convirtiendo en un adicto a la heroína y a los tranquilizantes 8 de abril de 1994 el cuerpo sin vida de Kurt Cobain fue descubierto en una habitación por un tal Gary Smith que era un empleado que había llegado a la casa para instalar un sistema eléctrico de seguridad Smith también encontró en un florero lo que parecía ser una nota de suicidio y una escopeta la autopsia concluyó que la muerte de Kurt Cobain fue el resultado de una herida de bala infligida en la cabeza Wendy Frander Brook Cobain O'Connor que es su madre declaró posteriormente ahora Kurt se ha unido a ese estúpido club de músicos muertos de 27 años con el que solía estar obsesionado a pesar de que yo le decía que se olvidara de esas tonterías mira no sabía eso no sabía que Cobain había hecho referencia al club de los 27 antes de morir él y de ser parte parece que lo había mencionado bastante que estaba muy obsesionado que estaba muy atento quizá en una mala manera quizá estaba perseguido o tenía miedo de ser parte de ese club de ese club de los 27 que ya lo anticipaban un montón de músicos súper reconocidos y súper exitosos pero bueno entendemos también que en un contexto de la muerte de un hijo y de tanto dolor la madre declara con total enojo ahora Kurt se unió a ese estúpido club de músicos de 27 años con todo el dolor en su alma la que le sigue es hace unos días hace unos días la recordábamos en realidad por cumplirse una década de su fallecimiento Amy Winehouse cantante compositora británica de soul rock también en la cima de su carrera como la gran mayoría de estos músicos en la cresta de la ola y a la par de sus logros artísticos Amy Winehouse también empezó a aparecer en la prensa debido a sus constantes problemas de adicción con drogas y con alcohol los paparazzi la acosaban de hecho cada trago de más cada sobredosis cada recaída era motivo para perseguirla y que se volviera al centro de la escena y a todas las portadas de las revistas sus últimos conciertos son recordados por el increíble estado de ebriedad que tenía Amy Winehouse en el escenario y esto causaba bastante preocupación en sus fans y finalmente el 23 de julio del 2011 la artista de 27 años fue encontrada muerta en su departamento de Londres después de sufrir un colapso alcohólico según la autopsia Winehouse falleció después de ingerir una cantidad excesiva de alcohol en concreto 416 miligramos de alcohol por decilitro de sangre esto no dice nada pero claro si nos vamos a la referencia de que 350 decilitros miligramos de alcohol por cada decilitro de sangre ya es considerado un nivel fatal 416 es una barbaridad y para cerrar por hoy vamos con el músico argentino que tristemente integra esta lista Rodrigo Bueno nuestro queridísimo Rodrigo músico de cuarteto que en la madrugada del sábado 24 de junio del año 2000 después de una actuación en La Plata se estaba dirigiendo a capital por la autopista Buenos Aires en su Ford Explorer con su ex esposa Patricia Pacheco su hijo Ramiro con Fernando Olmedo el músico Jorge Moreno y el locutor de radio Alberto Pereira cerca de las tres y media de la madrugada Rodrigo rozó la camioneta del empresario Alfredo Pesquera perdió el control se estrelló contra la barrera de contención volcó y murió en el acto todas estas muertes como sabemos tuvieron un denominador común todos los fallecidos y fallecidas tenían 27 años de edad y la mayoría de sus muertes ocurrieron en misteriosas circunstancias hasta hoy en varias de ellas persisten la duda y la controversia hay mucho misterio también Héctor que se va alimentando alrededor de esta casualidad de los artistas fallecidos a los 27 años lo único claro y triste es que el famoso club de los 27 sigue a la espera para reclutar nuevos miembros yo te voy a agregar algo porque este tema lo hemos hablado muchas veces acá en pop en la noche paranormal desde 2014 imagínate que este programa tiene muchos años y cada vez que mencionamos este tema yo recibo acá en el whatsapp de paranormal que ahora lo voy a dar 11 27 84 1073 11 27 84 1073 recibo nombres de otros músicos no conocidos no populares familiares de amigos de que también murieron en circunstancias extrañas a sus 27 años lo digo para que ocurra esta vez de manera buscada si vos conoces a alguien un familiar un artista un músico que también entró al club de los 27 desde el anonimato tal vez no llegó a ser una primera figura pero eso no quita que la maldición esté activa también contalo en un audio al 11 27 84 1073 o puedes dejar tu comentario en twitter numeral pop paranormal numeral pop paranormal te leemos en vivo y te quiero agradecer azul que estés con nosotros también vamos a hacer estas columnas musicales paranormales como siempre gracias y como hacen para encontrarte a vos para escribirte a vos en tus redes sociales me pueden escribir y me pueden encontrar en instagram como arroa azulviren arroba azulviren con b larga y n de naranja al final y también en twitter de la misma manera arroba azulviren bueno le escriben arroba azulviren b larga y n al final con el hashtag numeral pop paranormal le pueden saludar le pueden dar la bienvenida a la noche paranormal numeral pop paranormal volvimos todos a casa numeral pop paranormal arroba azulviren allí en twitter y también en instagram azul gracias por estar con nosotros esta noche y nos vemos pronto por favor Héctor gracias a vos un placer estar acá un placer estar en uno de los mejores programas nocturnos de la argentina nos vemos prontito un beso hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal 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 hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la pop 101 515 contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 una noche fuerte una noche paranormal de las que nos gustan en twitter estamos en el numeral pop paranormal numeral pop paranormal allí se pueden reportar en vivo desde donde nos están escuchando está Ariel por teléfono hola Ariel como te va buenas noches hola Héctor como está buenas noches muy contento de que hayas volvido de vuelta a la pop tu casa gracias loco hemos vuelto todos oime y vos tenés una historia para contar si mira justamente acá en mi casa viste yo trabajo de noche había llegado a mi casa a las 6 y media de la mañana y me había preparado el desayuno y veo como una como una sombra chiquita viste que cruzaba de la pieza de mi hija hasta al baño viste pero así mal lo vi bien viste o sea era como una sombra pero chiquita a ese mismo día ese mismo día digamos a la noche mi hijo se va al baño y viene gritando viste que había visto como una sombra negra pero que subía arriba del techo digamos en el baño y ahí viste como que tiene miedo de ir al baño siempre tenemos que alguno acompañarlo viste y bueno así cosas acá en esta casa porque nosotros acá estamos hace 7 años viviendo viste yo había perdido mi casa en un incendio y bueno vinimos acá y siempre hay cosas raras viste escuchamos sonido cosas que se mueven viste medio estas sombras que ustedes ven y que tu hijo también vio siempre tienen que ver con como entidades pequeñas digamos una especie de duendes una cosa así así exactamente sí sí y nunca les pasó nada en el estilo en el sentido de ver más allá de esto que ven de refilón de que en el medio de la noche se les aparezca alguien o que se rompa algo algún suceso paranormal mirá esto pero había pasado mirá Héctor hace no sé tres años y medio atrás se había desprendido un espejo grande que también es viejo viste se desprendió de la pared y cayó y se rompió todo un espejo no sé tiene un metro veinte tenía por un metro más o menos viste por eso viste hay cosas raras que suceden acá en la casa Dios mío bueno estamos en vivo y Ariel nos cuenta su relato Ariel te mando un abrazo grande gracias por estar un abrazo grande para vos para todo el equipo y la verdad que nos alegra mucho que hayas vuelto nosotros yo te escucho hace años la verdad que eras una compañía para nosotros en el trabajo después te seguí por Vivana Radio y ahora que volviste en Apau la verdad que estamos todos contentos hay mucha gente acá en la fábrica que como llegaban a la guardia y me escuchaban que en la radio me decían que sintonía hay al final toda la fábrica te escucha que buena onda bueno mandales un abrazo a todos los laburantes nocturnos un abrazo grande dale un abrazo grande para todos gracias chau chau estamos en vivo como Ariel vos también podés salir al aire tan simple como enviar la palabra vivo vivo al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 la palabra vivo al 11 27 84 1073 te llamamos al aire nosotros y contás tu historia hola buenas noches hola buenas noches te habla marcelo mirá yo fui chofer muchos años de larga distancia y te cuento una historia que nos pasó hace unos 12 años atrás 14 años atrás salíamos de chaco de esa empeña como 6 de la tarde sería y llovía y a unos 50 kilómetros en la ruta una señora con una criatura y nos dice si la llevábamos que iba ahí no más subió la señora se sentó adelante en el en los asientos del piso de abajo adelante con la criatura y tenía una mirada muy especial muy especial una mirada como que te imponía viste y habrá hecho 35 40 kilómetros y no había era un descampado y acá abajo dijo y bajó cuando nosotros llegamos a Colonia Dora Santiago del Estero serían unos 200 y tanto de kilómetro tres horas más o menos después en la terminal que no es sin parador una terminal en la ruta 34 estaba la señora con el bebé sentada y cuando ponemos marcha atrás y la vemos con mi compañero saludaba y la mujer había bajado 200 kilómetros antes mucho más y no habíamos levantado a nadie bueno y después otras historias pero esa siempre me quedó esa historia siempre la recordamos con mi compañero un abrazo grande muy bueno programa mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 volvió la noche paranormal original una historia atrás de otra así vamos en vivo hasta la medianoche quien habla por teléfono hola buenas noches ¿estás ahí? hola ¿cómo te llamás? hola bueno puede fallar te decía una historia atrás de otra 11 27 84 1073 y si querés que tu historia la narre al aire también la escribís ahí hola Héctor buenas noches hola paranormales de pop mi historia empieza así hace poco había muerto mi abuelo en su casa mi abuela murió en el mismo lugar también ahí luego quedaron viviendo mis tíos una semana después del fallecimiento de mi abuelo nos juntábamos los familiares en la casa de mi tía que es al lado después de comer mi tío nos mandó a buscar unas llaves y fuimos con mi primo a la casa de mi abuelo en ese momento no había nadie fuimos con mi primo y mi hermano íbamos jugando y antes de abrir la puerta dije jugando ¡alto policía! adentro estaba medio oscuro abrí la puerta con el pie empujándola de repente salió una mano negra yo de la nada cuando abrimos la vi desapareció rápido pensé que era cosa de mi cabeza pero después lo veo a mi primo y me dice yo también la vi salimos corriendo yo no me lo creía pero cuando mi primo me contó se puso a llorar y quedó muy asustado y traumado les aseguro que esta historia es real hola chicos paranormal mi nombre es Josué voy a contar una pequeña historia paranormal que estuve yo cuando era más chico tipo 15 años trabajaba en el campo por la plata y una noche decidimos y yo y dos compañeros más comprar algo para tomar todo y quedaba un poquito lejos decidimos agarrar el trastor chico que tenían con un acoplado atrás bueno cargamos ahí y fuimos a comprar la cosa fue así pasamos por un lugar donde vimos vimos yo vi a un viejo tirado tomando vino con muchas cajitas tiradas al costado y le preguntamos si necesitaba algo si quería algo que estamos yendo a comprar nosotros también tuvimos un poquito tomando y dice si vino bueno listo nos fuimos a comprar que quedaba a la vuelta un par de cuadras unas 3, 4 5 cuadras cuando llegamos compramos le preguntamos al tipo si sabe el viejito ese de donde vive no hay ni un viejito dice no que yo sepa no sé quién es le compramos el vino y le llevamos cuando volvimos pasamos por ahí no había nadie pero mal no había nadie ni las cajitas de vino no había nada había mugre todo como un indigente pero no había nadie y miramos para todos lados a ver si pero no sabía nada todo oscuro nada agarramos nos subimos al trastito y nos fuimos a lo que da pero de ese julepe nos pegamos julepe porque éramos 3 que vimos la mugre todo vimos los cartoncitos de vino que tenía el viejo todo después nos habían dicho que sí hubo un tiempo un viejito que vivía ahí una chacra de ahí pero que que fue la primera vez que se nos apareció a nosotros que no somos de ahí de la zona bueno esa es mi pequeña historia para mamá gracias saludos estás en la pop escuchando a Héctor Rosy son historias reales en primera persona Ariel estás en vivo buenas noches ¿cómo te va? ¿cómo andas Héctor? buenas noches buenas noches bienvenido sé que estás en el medio del laburo así que queremos escuchar tu historia bueno esto me pasó hace un par de años cuando fue tu primera etapa de la trasnoche paranormal estaba escuchando la radio trabajaba en los taxis de capital y te llama un oyente diciendo que estaba pasando por el cementerio de la Chacarita y vio tres personas o sea era una mujer un hombre y un nene que no tenía piernas y automáticamente empezó a sentir un olor nauseabundo y yo yo iba solo en el taxi y empecé a sentir hacía frío me acuerdo empecé a sentir ese olor nauseabundo y dije uy ¿qué pasó? bajé el vidrio saqué la cabeza por la ventana y no no era afuera y me empecé a asustar miro por el vidrio el espejo retrovisor y había una persona y clavé los frenos y volví a mirar para atrás y ya no estaba más Dios pero me tuve que frenar porque me temblaba las piernas pero perdóname algo que no entendí Ariel vos estás escuchándonos en vivo acá en Pop la persona contaba la historia del cementerio de la Chacarita y vos también estabas pasando por ese cementerio o no? no, no, no yo no estaba pasando por el cementerio pero es como si se hubiera materializado algo o digamos se materializó algo un espectro correcto pero no te juro que me temblaban las piernas hasta el punto que me tuve que frenar Dios te lo creo y te agradezco que lo hayas contado te mandamos un abrazo otro Héctor te felicito por la vuelta un abrazo gracias Loco un abrazo grande estamos en vivo es la noche Pop especial paranormal y las historias de los taxistas y remiseros y los choferes de colectivo también sobre todo los que trabajan en este horario cuando ya están vacíos cuando están girando mucho tiempo y ven por el retrovisor que están los famosos pasajeros fantasmas no es un fenómeno exclusivamente de la Argentina esto pasa en todo el mundo muertos que no saben que están muertos y que siguen repitiendo como espíritus cerrantes su rutina de vida por eso le preguntaba si él estaba pasando por el cementerio porque yo conozco mucho Chacarita yo viví 10 años en La Croce y Álvarez Thomas y patié mucho y caminé mucho en La Croce hasta el cementerio son 8 cuadras y charlé mucho con los vecinos de ahí sobre todo con los dueños de los puestos que venden flores sobre la calle Jorge Newbery en el paredón de Chacarita y los dueños de las florerías que venden calas y todas las flores de velorio de muerto ustedes ya saben a qué me refiero te cuentan que durante la noche o el atardecer sobre todo en el atardecer ven espíritus errantes ven personas vestidas de época que caminan por Newbery que se desvanecen en el paredón de la Chacarita es más hay un kiosco que yo no me acuerdo hay un tema de la portuaria que habla del bar Rodney que está justo ahí lo ubican en Chacarita ahora creo que está cerrado el bar la verdad que no me acuerdo las últimas veces que pasé lo vi cerrado pero no sé si por la pandemia pero un amigo mío que paraba en ese bar me contaba que la noche de los fines de semana era era siempre una fija que en una de las mesitas del bar aparecía una señora anciana con los ojos grises como medio ciega que aparecía sentada ahí tomando un té y que cuando el mozo la iba a atender se desvanecía que de refilón la veían siempre tomando un té un té que obviamente no estaba la taza ahí no era toda una visión y preguntando porque yo grabé para cuando trabajaba en Crónica grabé para un programa especial preguntándole a los vecinos de la calle Newbery me dicen que es una señora que se aparece desde finales de los 80 que es una mujer que murió en la década del 40 y que no sale de ahí se ve que quedó atrapada en una especie de burbuja de tiempo y repite siempre su conducta ahí fuerte ¿no? Hola Héctor bueno antes que nada muchos éxitos en esta nueva etapa y yo quería contar algo que me pasó particularmente hace unos meses falleció la madre de una amiga y yo la acompañé en el laboratorio todo lo entré me quedé afuera porque es algo que me da impresión me da no puedo y me pasó de cuando fui a la casa ella no después de que ya la madre no estaba que pasé por su cuarto mucho antes de esto yo sentía todo el tiempo escuchaba la voz de la mamá en mi cabeza y como que pasé por su cuarto y la escuché me dio un escalofrío pasé del cuarto al baño y me dio un escalofrío y volví a pasar y y dije descansar en paz como para sentirme en paz no la escuché más a la voz no sé si es paranormal o algo de la mente pero pasó y me sentí como más aliviada después que dije eso y no escuché mala voz es como que me sirvió o le sirvió a esa persona no sé bueno nada esa era mi historia que que bueno quería contarla contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola héctor hola buenas noches pop 101 5 recuerdo que usamos numeral pop paranormal en twitter numeral pop paranormal mi historia es en mi antigua casa una casa muy vieja ocurrió una noche a las 3 de la mañana me levanto para ir al baño el baño quedaba al fondo de la casona y al lado del baño se encontraban unas escaleras enormes y muy largas quedaban a la terraza salí del baño y siento un ambiente muy pesado me doy la vuelta y veo a un niño con un jardinero y unas botitas bajando las escaleras muy lentamente me asusté y empecé a caminar mientras más rápido caminaba más se acercaba a mí tuve que correr para poder escapar de aquel niño días más tarde voy otra vez al baño y me encuentro con un hombre con traje como si fuera un hombre que bailaba tango con su sombrero sus zapatos su saco la corbata y su sombrero que tapaba casi todo el rostro se inclina como para saludarme de lejos me fui corriendo pero giré una vez más para verlo y desapareció un día después me entero que mi casa era un teatro donde los sábados bailaban tango y milonga y veían obras de teatro y casualmente el hombre que vi era uno de los mejores bailarines de tango que había en todo el barrio y todas las noches venía al teatro junto a su hijo pero lamentablemente el hijo murió en un accidente automovilístico y fue tanto el sufrimiento que este hombre tuvo que se suicidó en aquel teatro se suicidó en mi casa hola hola mi nombre es Silvia soy de Berazategui es la primera vez que escucho la radio pop paranormal bueno mi historia es la siguiente yo hace más de 10 años vine a vivir a la casa de mi suero a una casa viejita una casa donde después fue un galpón y bueno nosotros con mi marido la reformamos y le hicimos nuestra casita provisoria apenas empezamos a vivir a los pocos tiempos nomás yo empecé a escuchar una voz de un hombre que me llamaba me gritaba fuerte como enojado llamándome Silvia y así me pasaron varias noches más o menos a las 3 de la mañana siempre me estaba pasando lo mismo la única que escuchaba era yo mi marido dormía tranquilo y una noche fue tan fuerte el grito de este hombre que yo sentía que me llamaba que me levanté corriendo me levanté corriendo de la cama abrí la ventana y no no había nadie el susto me quedó un buen tiempo y bueno después nada no me volvió a pasar más pero fue feísimo en ese momento fue muy feo porque yo pensé que era alguien que realmente me estaba llamando porque pasaba algo o alguna situación pero no nunca hubo una persona digamos física bueno esa es mi historia le mando un besito buenas noches la vida al aire según Héctor Rossi la vida sí gracias Popochi gracias Betty la vida y la muerte también porque aquí se cuentan otro tipo de historias la muerte como paso para una nueva vida 11 27 84 1073 hoy hay historia central estreno ya tuviste el adelanto y en un rato la historia que no te va a dejar dormir ese que vive al otro lado del tiempo saben ustedes que pueden reportarse en vivo desde donde están escuchando Pop 101 5 donde estás escuchando numeral Pop Paranormal para todos los que me escriben el viernes yo los invito a venir a la puerta de la radio Urierte Nicaragua estos días de noches paranormales de lunes a jueves es mejor escucharlos escucharnos desde su casa desde el trabajo pero los que quieran venir el viernes a la noche Pop los esperamos aquí en Urierte Nicaragua a las 20 horas siempre respetando los protocolos te decía querés reportarte con un video 11 27 84 1073 mandame tu video y mostrame cómo nos estás escuchando cómo vivís el ritual desde qué provincia en qué pueblo en qué localidad dónde estás con nosotros hay sucesos que no podés explicar pero sí contar mandanos tu historia por WhatsApp 11 27 84 10 73 la noche paranormal Héctor Rossi en la Pop 101 5 a mí me gusta mucho cada vez que Betty la voz de la radio me nombra pero también me gusta saber que estás vos en Pop 101 5 yo soy Héctor pero vos sos en este caso Alberto Alberto estás en vivo buenas noches cómo te va qué tal buenas noches Héctor cómo estás bien bien bueno primero bienvenido bien sé que tenés sé que tenés una historia para contarnos queremos escucharte así es yo trabajaba en el 2015 no sé si se puede decir Instituto de Visión en Recoleta como en seguridad de noche estaba de 10 de la noche a las 6 de la mañana y me tocaba ingresar a los pacientes a las guardias tomar los datos ingresarlos y tenía que acomodar la ficha en el fichero teníamos en la puerta de la guardia hacia el fichero que era tenían esos esos resortes hidráulicos que para mover la puerta era un poco pesada no se movían así no más cuando las veces que yo me tocaba en timbre o yo salía desde el fichero hacia la la guardia y hacia la puerta principal la puerta se movía se abría como un poquito como si alguien me abría me quisiera abrir la puerta para pasar yo sé que sentí que que había dos espíritus ahí una persona mayor que estaba en el subsuelo o sea su espíritu obviamente no lo veía pero sentía que estaba ahí pero no era una energía buena era alguien que había sido malo en su movimiento cuando cuando yo hablo con uno de los médicos de hace que trabajaba hacía mucho que conocía la historia aparte un edificio antiguo sobre Marcelo Terabial y Uriburo me contaba que uno de los directores principales y primeros había fallecido y habían puesto las cenizas en los cimientos ah como una especie de ritual extraño ¿no? exacto y la persona era como el hijo muy mala persona este y también una vez habían cortado en la zona la luz por varios días y yo tenía que revisar los tubos de oxígeno y de aire para el otro día los pacientes para que atendieran a los pacientes cuando bajo había unas bolsas que se sacaban que eran de basura pero había una mazo mediano que estaba bien acomodada que era imposible que se cayera sola cuando voy bajando la calera la bolsa gira y cae delante mí este y eso bueno era común ya para mí después una noche yo tenía que revisar los pisos y había una luz de un baño que estaba hacia la calle en la parte de cirugía en la parte de espera de cirugía cuando voy a apagar escucho que hacen como un quejido como que burbaba como decimos nosotros en el campo como que me he molestado a la calle apagar la luz entonces se me ocurrió decirle discúlpame vengo a hacer mi trabajo no te voy a molestar me fui a la ascensión y bajé imagínate que los días que estaban en corte de luz yo escuchando el programa y mirando a la puerta esperando que una mano se agarra en la guardia pero fueron fueron esas cosas que yo les preguntaba igual que a las médicas de guardia o a los médicos de guardia les decían no se asusten si escuchan ruido o si la puerta se quiere abrir ya estaba naturalizado ya estaba naturalizado el evento para mí sí pero nunca nunca sentí a ver una pesadez lo que sí en ciertas zonas frío en muy poca distancia cambiaba la temperatura o sea que estas presencias estaban en el lugar sí sí una era la que estaba en guardia digamos era a ver una persona o sea una energía tranquila la que decía yo que entre comillas me abría me quería abrir la puerta la otra persona trataba de ponernos espectáculos y no me gustaba bajar al subsuelo a revisar los tubos porque me sentía mal se me erizaban los pelos de la nuca y se me ponía piel de gallina este pero era mi trabajo que tenía que hacer yo te quiero agradecer que nos cuentes esta historia te mando un abrazo grande bueno los escucho desde esa época del 2014 15 hasta bueno ahora que empecé de vuelta de sereno en otro trabajo y que la pasen muy bien y bueno un saludo a todos los oyentes y que son cosas que pasan sí que sí que pasan un abrazo gracias chau estamos en vivo gracias por sus historias es noche de miércoles hoy estamos en vivo como siempre 4 de agosto vamos hasta la medianoche si quieres hablar en vivo conmigo escribí la palabra vivo y mandamela al whatsapp paranormal 11 2784-1073 11-2784-1073 en twitter usamos numeral pop paranormal numeral pop paranormal están preguntando por el doctor antonio las heras el maestro antonio las heras mañana en vivo soy el doctor antonio las heras y les propongo que para mañana jueves que voy a estar en vivo en la trasnoche paranormal con mi consultorio paranormal precisamente nos manden las preguntas las inquietudes sobre temas paranormales sobre sueños que hayan tenido con los mayores detalles posibles para que podamos hacer una interpretación de esos sueños situaciones parapsicológicas enigmas misterios abrimos jueves mañana jueves en la trasnoche paranormal el consultorio del doctor las heras presten atención ahora héctor rosy les va a dar las indicaciones de cómo tienen que hacer para enviarme sus consultas sus preguntas sus enigmas sus misterios paranormales que aquí el doctor antonio las heras se los va a responder abrazo luminoso para todos abrazo querido antonio mañana jueves el doctor antonio las heras parapsicólogo en vivo en la noche paranormal respondiendo a tus consultas consultas paranormales de todo tipo te invitamos a enviarlas ahora al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 ese fenómeno paranormal que te pasó que querés saber qué significa 11 27 84 1073 doctor buenas noches estoy muy contento con mi familia de que hayan vuelto a la radio te estamos escuchando acá desde nueva york en el queens y yo quería contarte una historia que siempre pasó en mi familia y me ha quedado hace mucho tiempo la duda en mi casa desde que yo recuerdo siempre se movían las mesas las sillas se escuchaban ruidos en el techo y casualmente hablando con mi hermano se estaba acordando de una vez que estábamos en el patio de la casa y una balde de agua literalmente se movió hacia un costado y nos miramos con mi hermano diciendo que era lo que había pasado puede ser que hay alguna presencia que haya estado con mi familia o siguiéndonos a donde nos íbamos nos mudamos quería contarte eso te mandamos un abrazo muy grande con mi mujer Noelia mi hija Eva desde Nueva York para Argentina gracias la noche paranormal totalmente internacional por la pop 101.5 es un programa muy fuerte descomprimimos y volvemos no se vayan esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101.5 Tras noche paranormal estamos en vivo y claro vos nos estás escuchando en Spotify o en YouTube seguí apoyando este proyecto si bien en el aire de pop 101.5 también estamos recordá que en Bebana Radio estamos los sábados ahora de lunes a viernes puntualmente de lunes a jueves en pop 101.5 8 de la noche 8 de la noche hora argentina la previa de historias de 9 a 12 de la noche en vivo la noche paranormal en pop 101.5 puedes escucharnos en pop bajate la aplicación de pop radio y escucharnos también por ahí en vivo pero los sábados tras noche paranormal original en Bebana Radio y también en YouTube están escuchando los programas obviamente on demand en Spotify o en YouTube en vivo salimos por pop pero luego lo colgamos aquí en YouTube y en Spotify pero los sábados en vivo a las 10 de la noche programa estreno por Bebana descargate gratis la app de Bebana Radio buscanos en App Store o Google Play Bebana Radio contenido original solo para Bebana escuchanos también en YouTube en vivo los sábados a las 10 de la noche hora de Argentina pero seguís suscribiéndote pudimos lograr llegar al aire de pop radio gracias a que siguió existiendo la trasnoche en Bebana por eso es muy importante que sigas suscribiéndote yo no quiero matar a Bebana Radio por eso voy a trabajar los sábados también haciendo la trasnoche paranormal en vivo de 22 a 1 de la mañana por Bebana Radio y también la voy a colgar aquí en YouTube y voy a seguir colgando los episodios en Spotify por eso es muy importante que te sigas suscribiendo 100 pesos por mes puedes suscribirte ahora entrando a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com bebanaradio.com barra me quiero suscribir o me mandas un whatsapp Héctor quiero suscribirme a Bebana quiero suscribirme a la trasnoche al 11 27 84 1073 Héctor me quiero suscribir 11 27 84 1073 podes tomar el link podes tomar el link de los 5 meses con super descuento Héctor dame el link de los 5 meses al 11 27 84 1073 para que la trasnoche siga para siempre en pop pero también en Bebana y también aquí en YouTube y también aquí en Spotify por eso si estás en YouTube dale like a este video suscribite a mi canal me ayudas mucho para el algoritmo de YouTube si comentas algo aquí debajo para que todo el mundo sepa que también puede escucharnos aquí en YouTube además de estar en pop 115 además del bonus en Bebana también en YouTube y también en Spotify suscribite y ayudanos a seguir al aire www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir si no me mandas un mensaje en cualquiera de mis redes sociales en Twitter arroba Héctor Locutor en Instagram arroba Héctor Locutor ok en la caja de comentarios de este material de este video abajo tenés los links también para suscribirte es fácil 100 pesos por mes www.bebanaradio.com me mandas un whatsapp Héctor quiero suscribirme al 11 27 84 10 73 tras noche paranormal la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal Héctor Rosy en la pop 115 Héctor Rosy soy yo y vos sos Camila en vivo Camila estás ahí ¿cómo te va? Hola buenas noches ¿cómo les va? Bien bueno bienvenida primero y sé que tenés una historia fuerte que viviste en primera persona sí la quería compartir hace rato es una historia muy fuerte que me pasó a mí desde más chica yo ahora tengo 25 años bueno te escuchamos te escuchamos a vos bueno cuando éramos muchos más chicos con mis hermanos teníamos las típicas amistades de barrio y bueno había eran unos chicos que eran los típicos chicos como que son esos que son bardos por así decirlo mi mamá no nos dejaba juntarnos con ellos y ellos en el patio delante de mi casa llevaron una ouija se pusieron a jugar todo eso y ellos le pidieron permiso a mi mamá para que nosotros los acompañemos a comprar cosas que no era lo que íbamos a hacer ellos empezaron a jugar a la ouija y nosotros obviamente éramos chicos no sabíamos nada de lo que estábamos por hacer habían unos otros chicos que nosotros ni conocíamos ellos se pusieron a jugar la cosa es que después todos los chicos salen corriendo y dicen que vieron dos humos que lo perseguían tipo como neblina y bueno nosotros fuimos con ellos salieron todos corriendo dijo que eran tipo neblina no sé qué empezaron a correr y de hecho vos si vas al barrio Zapiola 191 hay chicos de mi generación que saben lo que pasó bueno a mi hermano nosotros fuimos con mi hermano empezaron a correr mi hermano cuando nosotros intentamos entrar a mi casa mi hermano algo lo empezó como a elevar y le empezó a levantar las piernas para arriba era como que nosotros no lo podíamos o sea nosotros veíamos su ropa que se le levantaba o sea para arriba y bueno mi mamá va lo entra empieza a orar y a mi hermano se le empezó a abrir la boca como parece algo re cliché de película pero a mi hermano se le empezó a abrir la boca como hay una película que tiene una máscara como si alguna fuerza le estuviera abriendo la mandíbula así a la fuerza claro claro y mi papá viene y le empieza a decir salí del cuerpo de mi hijo métete en mí a mi hermano le pidió un cigarrillo a mi papá o sea mi hermano no era porque era muy chico empezó a decir cosas a mi papá a mi mamá las ventanas te juro de verdad las ventanas y las puertas se empezaron a levantar se abrían se cerraban para todos lados y bueno nosotros mi hermano hoy en día tiene casi 30 años y le siguen pasando unas de estas cosas así y cosas feas así tiene parálisis del sueño nosotros también si vos vas al barrio Zapiola la calle 191 te van a responder si vos les preguntas o sea que este suceso fue este suceso fue muy conocido por lo que decís claro hay un chico de enfrente donde nosotros vivíamos que era un chico normal así como nosotros y él no sé qué es lo que vio y ese chico que vio loco y hace como 5 o 4 años falleció ay dios dios bueno siempre tengo que decir lo mismo el juego de la ouija no es un juego ustedes lo saben es un ritual claro ellos decían que había ese mismo chico que falleció dijo que vio como no sé qué cosa que se empeñó dentro de él claro tremenda la historia Cami gracias por compartirla esta noche con nosotros gracias a vos te mando un beso chao chau quieren salir al aire ustedes también me querés contar tu historia escribí la palabra vivo al 11 27 84 1073 la palabra vivo al 11 27 84 1073 Héctor Aquiel Gallego desde Villa Ballester hace 3 semanas la pareja de mi tía la golpeó violentamente yo me enteré el mismo día a las 14 30 cuando vuelvo del trabajo me voy a dormir 30 minutos después despierto sobresaltado ya que una mujer había entrado en mi habitación y llegó hasta el lado de mi cama su ropa era una bata larga que la cubría desde el cuello hasta los tobillos muy florida la bata no le hice mucho caso pero a los dos días después charlando con mi madre me recordó que mi tía siempre se viste así por lo visto me vino a visitar ya que solo la conocía este verano pasado creo que no le queda mucho tiempo en este plano ya que sus ojos eran dos agujeros negros yo tengo un don veo mi futuro en el 2012 vi un futuro posible el cual no se cumplió por diversos hechos el tema es así vi como salvaba la vida de mi ex suegro pero como nos separamos con mi ex en junio mi suegro falleció de un disparo en la pierna por desangrance en noviembre de dicho año y con respecto a lo que hablaban el lunes si los animales ven espíritus salen huyendo y llorando es el momento de empezar a rezar y persignarse todo lo que puedan no usen el nombre del señor de las tinieblas ya que pueden invocarlo o a los hombres sombra los cuales se alimentan de malas energías vuelvo a lo que le decía recién a Camila no es un juego el juego de la copa mal llamado juego es un ritual ni siquiera hay que tentar a esas fuerzas hola Héctor como te vas soy Ani de Trebelin de Chubut y bueno yo laburé muchos años en Buenos Aires en un sanatorio en San Fernando que en algún momento había sido un hospedaje para chicos huérfanos y demás bueno nada así como Mayra que contó sobre el laboratorio que estaba escuchando recién nada yo entraba también muy temprano porque era recepcionista del laboratorio y tenía llave el laboratorio estaba en un primer piso y tenía enfrente algunas habitaciones de internación justamente la habitación 113 estaba enfrente de la puerta del laboratorio y de repente veo que mientras yo abría con la llave se prende la luz de llamado a la enfermera entonces como vi que en el en el office de enfermería del primer piso no había nadie llamo a recepción y le digo a los chicos mirá mandame alguna enfermera del piso de abajo porque acá en la habitación 113 están llamando a la enfermera para todo esto el recepcionista que había estado de guardia de la noche me dice no Ani no puede ser porque no internamos a nadie en esa habitación está vacía le digo ¿cómo que no boludo? se prende la luz o sea la luz se prende desde adentro o sea alguien tocaba la botonera llamando a una enfermera y bueno nada me mandan al policía que estaba haciendo seguridad en ese momento me abre la puerta de la habitación que además las habitaciones que estaban vacías estaban con llave o sea que él abre y estaba con llave el policía y bueno y desactiva la llamada a la enfermera cuando se fue vuelve a pasar entonces nada le dije volví a llamar a la recepción y le digo mirá se está volviendo a prender la luz bueno nada el policía volvió a entrar y gritó me acuerdo ¿qué pasa carajo? ¿qué carajo crees? y cuando dijo así la luz dejó de parpadear resulta que esa habitación la 113 era una de las pocas habitaciones que teníamos con aire acondicionado en ese sanatorio y por lo general se usaba de morguera porque en frente a la habitación 103 estaba el servicio del laboratorio pegadito en la terapia entonces a veces pasaba que cuando moría gente en terapia usaban esa habitación que tenía aire acondicionado como morguera entre comillas para esperar que viniera la cochería a retirar los cuerpos nada y después durante mucho tiempo todos los lunes a las 7 de la mañana se prendía la luz así que ahí lo dejo incluso yo muchas veces le pregunté ¿qué necesitas? ¿a quién estás llamando? porque me parecía que no era una llamada para la enfermera sino para alguien más así que bueno nada te mando un beso y feliz porque volviste a la pop abrazo gracias yo también estoy feliz señoras y señores llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral pop paranormal todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral pop paranormal pueden seguirme en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok arroba pop radio ciento uno cinco arroba pop radio ciento uno cinco llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral pop paranormal saben ustedes que después el programa lo cuelgo en mi canal de youtube héctor locutor si quieren escuchar el programa más tarde a partir de las doce de la noche lo cuelgo en mi canal de youtube héctor locutor y lo pueden buscar en mi canal de spotify trasnoche paranormal allí pueden escuchar este programa cuando ustedes tengan ganas en youtube héctor locutor suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de ese que vive al otro lado del tiempo en primera persona me llamo jorge soy de morón tengo treinta y cinco años trabajé como repositor en una tienda lo que voy a contar me genera un poco de vergüenza no quiero ser tomado por loco pero de verdad siento que si no cuento esto realmente voy a perder la cordura todo empezó en el dos mil catorce exactamente el día en el que argentina jugó las semifinales del mundial yo amo el fútbol pero no tengo ese fanatismo como tantos otros mi horario de trabajo era después del partido así que me dio tiempo de poder verlo en ese contexto yo estaba viajando en el tren que iba a tope de fanáticos gritando y vitoreando mi auto estaba en el mecánico yo no era de tomar el tren esa tarde yo estaba atrás de todo mi sobria ropa de color gris contrastaba con la marejada celeste y blanca todavía faltaba para llegar a mi destino cuando escuché que me hablaban lo más extraño es que primero oí la voz muy clara en mi cabeza sin interrupción de los cánticos futboleros hablaba con una tonada porteña muy marcada si tan solo pudieran ver un poco más allá van a estar llorando y no gritando dejé de mirar mi celular para ver a ese que hablaba en tono tan irónico como si hubiese salido de la nada a mi lado vi a un muchacho de jeans azules camisa remangada blanca con chaleco negro y un sombrero gris tenía ojeras y barba estilo candado pensé que podía ser algún músico pero no vi instrumento alguno y como allí abundan los adictos decidí solo responder con un gesto luego volví a mi celular me bajé fui hasta mi trabajo saludé a todos y me dirigí al depósito estaba controlando el stock pero no hallaba una caja en particular la misma voz de antes volvió a resonar arriba a la izquierda ahí tenés la caja muy asustado miré para todos lados no había nadie el depósito era bastante amplio di varias vueltas pero allí no había nadie sí debía haber otros empleados pero los irresponsables se habían tomado licencia futbolística para llegar tarde pensé que todo era mi imaginación pero unos días más tarde cuando sufrimos aquella derrota en la final yo estaba mirando el partido con mi familia segundos antes de que nos metan aquel maldito gol volvió a sonar su voz en mi cabeza yo te dije van a llorar me paré asustado mis primos me miraron ya que nunca fui de tener reacciones en el fútbol como dije soy un tipo sobrio días más tarde lo vi de nuevo en el mismo lugar en el tren iba con la misma ropa los demás pasajeros parecían no percatarse de su presencia yo estaba tan asustado que lo dejé hablando solo Jorge vengo de muy lejos del otro lado del tiempo de chico jugábamos pero te olvidaste de mi yo te volví a encontrar no quise mirarlo miré por la ventanilla hasta que tocó bajarme ese día en el trabajo yo debía enseñar las tareas a una nueva empleada estábamos en el depósito cada uno controlando productos nos estábamos dando la espalda en el lugar hay bastante espacio entre góndolas es decir no estábamos cerca pero entonces volví a oír la maldita voz Jorge si me ignorás me voy a enojar mucho pensé que la chica me había hablado y mi mente me estaba jugando una mala pasada cuando me di vuelta me encontré con su rostro enrojecido temblaba y tenía lágrimas en los ojos sin decir nada salió corriendo la situación era descabellada ella alegaba que yo la había manoseado yo no soy ningún degenerado tengo mucho respeto por las mujeres ese mismo día hubo una calorada discusión con el supervisor yo exigí ver las cámaras pero justo las que están ubicadas en el depósito fallaron me dieron una semana en suspenso hasta que todo se aclarase yo estaba enojadísimo pensé que me estaba volviendo loco yo no recordaba nada de amigos imaginarios llamé a mi madre le conté todo ella me dijo que me tranquilizara que sabía lo respetuoso que soy aproveché la situación y le pregunté sobre mi infancia y los amigos imaginarios ella me lo dijo mientras se reía pero yo me masticaba las uñas del miedo al oírla me dijo que a los tres años yo hablaba con mi amigo el que salía en los espejos que a veces yo era el que encontraba cosas perdidas en la casa en aquel tiempo vivíamos en campana en una casa antigua cuando nos mudamos dejé de hablar de mi amigo aquella noche luego de hablar con mi madre no pude dormir me levanté fui a la cocina me preparé un café y me senté yo tenía la vista perdida en la espuma del capuchino intentaba recordar algo pero era en vano entonces volví a oírlo de nuevo Jorge me vas a ofender mucho mirame te hice un favor levanté la vista estaba sentado enfrente a mi con la voz quebrada y llorosa dije andate dejame en paz vi una expresión de odio en su cara en ese momento sonó mi celular que estaba cargando cerca de la mesada revisé era un whatsapp un colega me estaba informando que la tienda donde yo trabajaba ardía en llamas volví la vista para ver a mi amigo imaginario pero ya no estaba solo resonaba su risa en mi cabeza como si fuese un eco yo era el principal sospechoso de haber provocado el incendio ya que pasaba días después de mi suspenso sin problemas acepté prestar declaración la chica que decía haber sido maltratada no quiso hablar más conmigo no solo estaba en los espejos en cualquier objeto metálico yo podía ver su rostro por ejemplo en alguna pava de ningún modo yo iba a estar haciendo amistad con un ser salido de quien sabe dónde las cosas se pusieron bien oscuras todo el tiempo oía su maldita voz me reclamaba amistad yo sé muy bien que no estuve ni voy a estar loco mi amigo imaginario prometía grandes cosas llenaba mi mente de cosas que aún no pasaban elecciones presidenciales catástrofes y pandemias una y otra vez repetía que él podía salvarme del 2020 una noche me cansé parándome frente al espejo lo llené de insultos mirá quedate donde estás basura acá llamamos tóxicos a la gente como vos si fueras una persona te meto orden de restricción quedate ahí no me jodas más la vida pronto debía ir a prestar declaración y comparecer ante especialistas en psiquiatría no podía ir a decir que todo era culpa del fulano este de los espejos mis compañeros alegaban haberme visto nervioso los días previos a la situación con la chica y al incendio yo estaba dispuesto a sostener mi inocencia pero no podía con ese amigo imaginario encima por estos motivos decidí tomarme un respiro mi auto ya había salido del mecánico una mañana bien temprano agarré la ruta mi idea era ir a ir hasta algún lugar apartado sentarme en el césped comer algo y relajarme la voz de mi amigo siguió taladrándome la mente durante todo el camino amenazaba con tomar acciones si yo lo seguía ignorando puse la radio para callarla un poco sonaba Glen Campbell y su canción Wichita Lime Man seguí manejando de un momento a otro me sentí extraño me di cuenta que estaba manejando en la dirección contraria pensé que iba en contramano pero los demás autos seguían mi dirección los carteles indicaban que estaba volviendo para mi casa miré el reloj eran las 6 de la tarde como era posible que hayan pasado tantas horas en un instante un frío recorrió mi espalda miré mis manos tenía sangre una voz en la radio habló ya te lo advertí pudimos haber sido amigos lo siguiente que oí fue la sirena de la policía me dieron una condena por homicidio en primer grado yo no maté a esas personas no recuerdo nada lo juro pero ahora sí tenían pruebas inútilmente le conté todo a mi abogado él me mostró algo en su celular la grabación de una de las cámaras de la tienda incendiada una silueta o una sombra oscura emergía de un espejo yo le rogué que me muestre aquello pero era inútil jamás iba a ser prueba en un juicio y eso no quitaba lo de los asesinatos a veces el mundo desconocido se comunica con nosotros quizás si yo hubiese aceptado su amistad hoy no estaría condenado mi amigo imaginario terminó siendo mi peor enemigo nunca voy a saber de dónde vino o por qué me eligió a mí pero no tengo dudas de que sigue ahí ese que vive al otro lado del tiempo esta anécdota fue recolectada en un pabellón psiquiátrico penitenciario uno de los internos relata que se la transmitió un compañero suyo antes de suicidarse poco tiempo después este recluso alegó comenzar a ver a su compañero fallecido en espejos y oír su voz en la radio se deja constancia que dicho interno estaba de salidas transitorias y pronta libertad pero súbitamente comenzó a delirar y se lo trasladó al pabellón psiquiátrico esta historia es real 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 hoy no está solo la noche paranormal hasta la medianoche escuchás a Héctor Roussi en la pop 101.5 ¿qué tal Héctor? ¿todo bien? tengo una historia para contarte de que me sucedió en un edificio muy antiguo de la colectividad ortodoxa judía la verdad que fue espeluznante fue terrorífico y y hasta el día de hoy me quedó un sabor como ¿qué fue eso? no, no, no todavía no no lo puedo resolver pero que lo viví lo viví personalmente y quisiera compartir esa historia con ustedes estás en la pop escuchando a Héctor Roussi bueno, para compartir la historia hoy ya estamos terminando pero mandame la palabra vivo al 11 27 84 1073 y te llamamos ¿eh? mandalo por whatsapp o en un audio y la ponemos al aire 11 27 84 1073 me pueden seguir en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok o me pueden seguir en twitter en arroba héctor locutor síganos usando el hashtag numeral pop paranormal está maría en el teléfono directo hola maría ¿cómo te va? hola héctor buenas noches ¿cómo estás? bien, buenas noches bueno, sé que vos tenés muchas historias pero yo te pedí una para contar hoy sí, mirá anoche estuve escuchando el programa y me llamó mucho la atención un tema que tocaron ayer de que querían saber si hay una teoría que los muertos hablan y para mí sí, los muertos hablan ¿qué viviste vos? mirá, yo tuve una experiencia con mi papá mi papá falleció hace 15 años y y un mes después de que él falleció empecé a a tener situaciones extrañas en mi casa cosas que se movían solas golpes en los pisos de cerámica pasos fuertes puertas que se abrían y se cerraban solas ventanas que se azotaban una vuelta me acosté a dormir en mi casa en mi cama yo dormía sola y sentía que me tocaban la cara me besaban me tapaban eso me pasó tres noches seguidas y yo a la mañana siguiente me levanté y le dije a mi hija mamá por favor cuando duermo déjame dormir tranquila pensando que era ella mi mamá me dijo yo no fui y ahí me empecé a preocupar eso fue un un tema después me pasó una una vuelta que estaba durmiendo en mi cama y sentí una luz brillante penetrante en mis ojos estando durmiendo y me desperté cuando me despierto lo tengo a mi papá al costado de la cama ah lo viste lo llegaste a ver lo vi lo vi y estuvo hablando conmigo también y que te dijo me dijo que que siga siendo como soy que soy una buena persona que que siga adelante que que cuida a mi mamá que que siga estudiando que siga valiéndome por mi misma y una y en una de esas me agarra y me dice yo estaba de novia en ese tiempo con una persona y me decía tené cuidado porque esa persona no es para vos te va a lastimar te va a hacer daño te va a engañar con otra mujer y yo con esa persona y yo con esa persona estuve juntada casi tres años desde Pacheco y tenía razón me engañó con su mejor amiga mucho mayor que yo y y bueno yo me separé de él y me volvió a mi casa con mi familia o sea mis hermanos mi mamá mucho tiempo después nació mi hija mayor después nació la del medio y después nació el chiquitito de diez meses cumplió once o sea que tu viejo el espíritu de tu papá te dio dio en el clavo con lo que te estaba anunciando que te iba a pasar claro sí sí te quiero agradecer María hoy tengo que cerrar el programa pero sé que tenés muchas historias vamos a volver a hablar si te parece pero cuando quieras un gustazo Héctor te mando un beso gigante es más te voy a hacer una cosa sí te felicito por la apertura de ayer bueno muchísimas gracias y es más me gustaron los videos que subiste al Instagram muchas gracias sos un genio gracias por el aguante y algún día me encantaría conocerte personalmente venite un viernes a Uriarte y Nicaragua los viernes que es el día de Disco Bizarra de 20 a 24 pasan por la puerta y salgo dale buenísimo te mando un beso para que te quieren saludar a ver a ver quien me saluda mi hija mayor Daniela Daniela hola hola Daniela como estás todo bien quién es quién es hola cómo que no cómo no sabes hola qué querés cómo no sabes Héctor Héctor escuchá me sale tu risa qué barbaridad bueno les mando un beso a las dos cuídense dale un beso gigantesco Héctor chau chau chicas chau genial chau bueno salgamos del clima ya bueno ya que estamos Héctor Héctor escuchá me sale tu risa te sale bien te sale bien bueno ay salimos del clima paranormal mamita querida qué nochecita que tuvimos hoy de miércoles mañana volvemos mañana jueves en vivo a las 8 de la noche la mona Carvallo con la previa de historia hacia las 9 en punto abrimos una nueva noche paranormal estoy muy feliz de haber vuelto a mi casa de haber vuelto a pop 101.5 pueden seguir escribiendo con el hashtag numeral pop paranormal ya somos trending topic nacional en la república argentina claro pueden seguir usando numeral pop paranormal numeral pop paranormal trending topic nacional sigan durante la madrugada che pueden seguirme en arroba Héctor locutor ok en instagram arroba Héctor locutor en twitter pueden mandar sus historias en audio al 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal o escriben la palabra vivo al 11 27 84 1073 y con mucho gusto lo llamamos por teléfono para que cuente sus historias al aire si quieren escuchar el programa de nuevo lo cuelgo en mi youtube Héctor locutor y ya se quedan con Claudio María Domínguez en vivo en pop 101.5 gracias Sebastián Domínguez en la puesta al aire un lujo que estés ahí gracias Mauro Campagnolo gracias Alejo Moran Persia Fábregas en la coordinación de la radio mona querida te mando un beso te veo mañana a las 8 en punto de la noche gracias Rodrigo Blanco Editor y a todos ustedes